Bueno, es cierto que estamos viviendo en una nueva normalidad, ¿verdad? Y eso nos ha afectado el proceso electoral universitario. Pero esperamos y estamos, pues, exhortando a la comunidad universitaria a que venga y ejerza su voto. Que la ganadora de hoy sea la Universidad de Costa Rica con su voto, ¿verdad? Y que, pues, que venga, siga el protocolo, es un protocolo muy seguro. Y que, por supuesto, traiga su propio lapicero, eso sí, mucha gente lo está olvidando. Pero traiga su propio lapicero, traiga su mascarilla. Y juntos, yo creo que, pues, le daremos un ejemplo a este país, ¿verdad? De que sí se puede, siguiendo los protocolos sanitarios adecuados, sí se puede construir. Y en este caso, construir universidad, ¿verdad? Don Ralf, tal vez hay una discusión muy importante que sigue vigente en estas elecciones. Si usted considera que la votación de las elecciones en la universidad es representativa. Entonces, no sé si podemos hablar un poco sobre eso. Sí, claro. Bueno, yo diría más bien que deberíamos ampliar la representación en la votación y en los procesos electorales de la Universidad de Costa Rica. Es un cambio y es un reto, un desafío que nos toca abordar de cara a los 100 años de la universidad para volverla más equitativa y más justa, es, pues, ampliar la participación. Hay que establecer cuáles serán los mecanismos para ampliar esa participación, para lograr que una mayor representación de la comunidad universitaria acuda a la subida.